Saludos viajeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en la clase dimensional y hoy voy a traer un mazo dimensional de artefactos, pero un poquito diferente. En el otro que traje la última vez dije, Maisha no me convence últimamente y este mazo me lo pasó rayitos por tuite. Dicen, mira, si no te gusta Maisha, quizás es mejor orientarlo directamente a los gorilas. Como veis, el mazo es lo primero que llamamos 3 Xion. ¿Por qué llamamos 3 Xion? Porque me he dado cuenta yo que para ganar con el mazo este, lo que tú necesitas realmente es hacer un turno muy muy bestia de artefactos, artefactos, Xion, buffar esos artefactos, dejar y ganar con esa mesa. Por eso me llamamos 3, no 2, como normalmente llevamos 3. Aparte, llevamos cartas para matar otros tipos de artefactos. Fluidomante nos da este golem defensivo y ofensivo, que también nos lo da Thiel. Así que mejora nuestra legendaria, que hace daño al final de turno igual al número de diferentes artefactos de nombre diferente que han muerto. Y con el análisis estructural, matemos artefactos radiantes y no tenemos que utilizar la automatización para matar los radiantes, que normalmente no queremos hacerlo. Así que con eso ya tenemos un poquito de asalto. También podemos usar la automatización para los radiantes en alguna partida, pero lo normal es que metáis los de coste. Pero lo importante de este mazo, una cosa muy importante, es que llevamos... Y tened en cuenta que en este mazo sólo llevamos para robar cartas máquinas los magna gigantes. Pero como hemos metido más cartas de artefactos, que normalmente sí. Análisis, Fluidomante y Thial, pues ya no tenemos ese problema, ¿no? No tenemos ese problema de números. Otra carta muy interesante es este ataque de las marionetas, que es muy bueno para matar bichos y esta marioneta nos puede ayudar mucho. Pues vamos a jugar este mazo, este mazo de Adoption Gorilla. Mirad aquí el gorila animado. Otra cosa importante es que no tenemos que guardar evoluciones. Podemos gastarlas todas, porque todas nuestras fuentes de daño no dependen de evoluciones y eso nos va a dar una tranquilidad y al rival puede que le dé una sorpresa para que diga, ah ya no tiene evoluciones, no me va a ganar con Maisha. Toma a Borilón. Ese gorila está. Gorila, un 8-8 con asalto si resonancia está activo. Tan fácil como eso. Lo malo, lo malo de que sea cuando resonancia está activo, que va a ser turno 8 y no tenemos la resonancia activa. Pero bueno, esas cosas pasan. Vamos a jugar este mazo, vamos a intentar atracar a los rivales gracias a Xion y ya está. Dimensionar no es que sea una gran clase en esta expansión, pero nosotros vamos a intentarlo. Vamos a darle cañón. Vale, con Don Clerical. Nuestro plan es el mismo. Meter artefactos, buscar Xion y tal. Incluso a veces me planteo quedarme Xion de mano. Es una carta que no hace ganar en la partida directamente. Me la voy a quedar. Quedar todos los demás. Si lo tenemos que utilizar como removal, se usa como removal y no pasa nada. No hay que arreglarse. Ahora jugamos la pistolera. No tenemos otro coste 2. Si no entrase algún otro coste 2. Ya por lo menos tenemos el artefacto. Ahora utilizamos Tael como removal y le pegamos 2 a la cara. Casi seguro. Y esto ya hace 4. Con removal potente. Quizás quedarse Xion es un poquito greedy. Pero bueno, si es un poquito greedy. No os recomiendo que lo quedáis. Lo que pasa es que he querido ser greedy. Y digo, bueno, si tengo un poquito de suerte. Y me entran las cartas de robar artefactos. Tener Xion en la mano. Me puede dar la partida. ¿Vale? Podemos jugar la modestia. ¿Le pasa nada sin la Evo? Sin la Evo no hace nada, ¿no? Si. Voy a jugar Xion. Este es el problema de la excavación en la mano. No pasa nada, ¿eh? Tampoco está tan mal. Ahora jugamos modestia. Pues no puedo matarle nada, ¿eh? El bichito. Bueno, si. Con ataque de la maroneta. Este dos ataques de la maroneta. Tenemos una mano un poquito lenta. Me tiene la excitación. Pero no importa. Vamos a tener fe. Vamos a tener fe de que esta Xion va a ser buena al final. Y nos va a hacer ganar la partida. Ahora guardo. Una cartita. Fluido amante. Vale. Quiero jugar la modestia con la Evo, pero... Uff. En turno 7 es que me sale gratis la Evo. Todo depende ahora de lo que robe. Fluido amante. Si no entras ahora el robot. Este que saca las máquinas. Quizás habernos quedado Xion y eso y... No tenemos que evitar Xion. Aunque el lento de la Muga no está presionando mucho. Modestia. Fluido amante se queda guay. Podemos matar a un bicho hermano. Modestia. Agregar, chiquita. Todavía vamos a... Vamos a eliminar esto porque tiene... Más ... vida. Y es que le puse algo de valor. Cero de daño. Esta es la típica partida que nos roba artefacto. por eso no os podéis quedar carta como Sion, yo quería quedármela a ver si tenía suerte y podía hacer en la primera partida el super combo, ha sido más por el espectáculo, pero lo correcto es quitarlos todo y quedaros solo cartas que meten artefactos, ese es el Mulligan correcto, porque si no luego cuesta mucho y puede que habernos quedado con esta Sion nos cueste la partida ah, no tiene triple aneas, hubiéramos perdido igual, podéis planteároslo así, podéis planteároslo así, da igual lo que hubiera hecho, me ha metido en turno 6 ah, enhorabuena, supongo que esto es kill, cuando Krikar te mata en turno 6, porque tiene triple aneas esto es una vergüenza, en serio, esto es una vergüenza, que esto se puede hacer pero bueno, supongo que hay gente contenta con que Krikar de este así de fuerte te puede ganar en turno 6 decidme en los comentarios que os parece que Krikar puede ganar en turno 6, porque si Sion ni siquiera es un mazo agro, que es lo que me parece fuerte, pero bueno, va a seguir jugando vale, con Drone Imperial vamos a hacer esta vez el mulligan correcto, no hubiera importado, pero lo vamos a hacer correcto vamos a meternos, vamos a quedarnos solos en las cosas meten artefacto, ¿vale? robar artefacto, si meten artefacto no sirve, así que esto va afuera y pistola felina, doble liberación, esto puede ser muy bueno si... si meten las cartas es que Sion es muy tentador quedársela, pero Sion es para no quedársela y cuando empiezas a robar con este tipo de cartas, que te entre eso es lo ideal, porque si te quedas Sion ahora una carta muerta y una carta menos en la mano y eso no es bueno vale, el gorila vale, por lo menos metemos artefactos si conseguimos la otra parte pues ya tenemos más o menos la partida en carrela el problema que digo de dimensiones de siempre tienes que meter artefactos, tienes que sacar artefactos y tienes que sobrevivir más o menos en ese orden, ¿no? por lo menos la parte de meter artefactos y sacar artefactos la tenemos ya si conseguimos robarnos dos artefactos con esto podemos ganar la partida el gorila este nos va a ayudar también para luego terminar de hacer daño vale, esto es buenísimo esto es lo que necesitábamos podemos incluso jugar una liberación activar la resonancia yo creo que la doble liberación a ese sigue pero una solo, sí dispositivo, liberación, artefactos y luego juego la otra es interesante plantearla así bueno, todo depende de lo que me entre ahora si me entra por ejemplo bueno, la modesta no la vamos a jugar este turno pero vamos a hacer así a jugar la liberación esto aquí esto aquí ahora robamos tenemos más, ¿eh? segunda porque ahora sí que podemos hacer la adhesión voy a seguir metiendo ah pfff 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 yo creo que le hemos sacado rentabilidad a juntas cartas no sé si yo sube ha sido lo chulo pero mira tenemos resonancia ahora la vamos a tener ahora el tiene que limpiar ahora hacemos un punto de daño al final del turno que nos viene genial para limpiar tenemos doble 3-1 y un 5-4 que es una mesa potente y encima ahora tenemos removas en la mano así que vamos a poder remover todo lo que queramos vamos a sacar un artefactillo pues nos queda solo uno de estos hemos metido esto es importante entonces tenemos todavía muchos ahora el tiene un problema y esto es real a él es un imperial no debería ser súper fácil para limpiar esta mesa debería costarle si fuese el turno 6 y llevase mixtulina pero no, no lleva más normalmente vale, le vamos a pegar 6 a la cara a este turno correctamente ahora es que nos probamos vamos a jugar primero esto para ver si me entra el de coste 4 otra pistolera vamos a jugar primero vamos a jugar esto y vamos a usar esto primero o lo hacemos con esto ya viene la pregunta juego 1 aunque sea venga a la carita 12 de vida ahora tengo que robar otro claro para tener el gorila activado es solo bueno tener cartas de roga porque podéis más o menos controlar la resonancia bueno en defensivo me limpiaba no lo mato con el gorila problema claro que si me entra un poquito ahí está Shion este turno se rinde si se rinde se rinde y va a ser un turno de Shion chulo estaba pensando que bajar bueno pues un sobre de esto bueno estupendo un sobre de que se que se va en semanas genial pues no me he dado cuenta que tenía esa misión si no lo hubiera quitado vamos a hacer otra partida vale contra el forestal si es el de hadas agro esto puede ser difícil ahí habría que meterse los artefactos con guardia vale esto mete artefactos realmente es bueno pero quizás no quiero meter estos artefactos en turno 1 y tengo ya un turno 1 vamos a quitarnos todo uff doble invocación hay que robarnos el artefacto con asalto en turno bajo como inútil mana gigante vale no he metido artefactos esta puede ser la partida que perdamos por no matar artefactos puede pasar si en fin mal tiene una salida agresiva es que no va a partir la boca tengo que jugar en serio la pistola mecánica aunque no saque nada uff voy a meter este y este por lo menos si puedo jugar no es que el de metida pero el de robo si exactamente y el otro pues me viene bien ya meterlo vale porque lo voy a necesitar contra este chico vale no está tan mal ahora se nos ha salvado un poquito la partida un poquitito vamos a depender de lo que tenga en la mano si tiene a maz y ahora juega más generadores pues seguramente nos gane aquí se suicida la edad que da un hada vale nos está diciendo no tengo a maz y te voy a partir la boca como es en forma de maz o agro no lo está diciendo pues nosotros pues lo que tenemos que hacer es limpiar todo lo que podamos hacerlo así y esto a la cara no queremos titradeo no estoy dando nada pierdo daño gano la carta sí pero ya está con la invocación vamos a ganar muy muy buena muy buen turno soldado mecánico veloz ahora soldado mecánico evo y luego vienen los turnos de la invocación y defendernos y limpiando vale ya sabemos lo que tiene que matar nuestro soldado eso y nada no ha bajado hadas no tenía hadas sin la mano para bajar en serio bueno pues no tiene una mano muy buena este chico para nada yo estaba de daño pero sigo aprovechando vale no lo voy a tradear ahora jugamos dispositivo artefacto invocación antes o después depende de lo que me haga le damos un asión se queda bien juegame y me limpia no voy a poder jugar sigo en este turno para mi desgracia no da nada es que es mejor esto esto gasto la evo pero es más interesante voy a matarle la main para que se pueda devolver y me vuelva a bajar no lo que se vale ahora te la mano con guardia siguiente turno podemos jugar doble recupero a dos papás si me entrase el hechizo de uno puedo jugar los dos y buffarlo si no simplemente jugamos doble artefacto pistolera o algo así no es mal turno esto significa que tiene el xion ya no no lo tiene yo creo que lo necesitamos ya podemos más iglesias vamos a robar y nos va moviendo este turno no podemos hacerlo ya esto va aquí y nos va a matar la evo Ahora me ha defendido con estos artefactos. Creo que en este enfrentamiento es adecuado, porque ahora es un mazo que te pica con asalto, así que es adecuado matarnos artefactos con defensa, con guardia. Queda un turno de estos, está muy bien. No hacer nada. Pase cómo se gana esto. Sé cómo se gana este enfrentamiento, me parece a mí. Hombre, yo creo que no hay mejor forma, ¿no? Mira lo que le acabo de poner delante. El ha jugado muy lento. Creo que no he tenido suerte. Fíjate, que tiene que limpiarme de todo. Es que nada más que con uno ya le mato. Y aunque le salga más, da igual. Más que no se me han muerto mucho, ¿no? No, no puedo hacer tres, ¿eh? Es que aunque me limpie puedo jugar esto. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Tiene seis papeles. Bueno, tiene una opción, que es si lleva el hechizo de la hada. El que hace... El de la hada. El que hace uno de daño para cada carta jugada. Si lleva eso, no puede ganar. No puede ganar. Sí. Bueno, ya no. ¿Vale? De otra forma, a ver, tenemos el man al gigante. No hace falta, ¿vale? Porque tenemos otra invocación. Podemos jugar más otras cosas. Y a él, si os dais cuenta, no tiene mano. Vamos a jugar esto. Quiero sacarle un poco más de valor. Quiero que llene la mesa y entonces hago Pong, mana gigante. Pensé que ganaba ya la partida, eh. A ver, si no hubiese tenido eso, le dan. Vale. A ver, tiene que limpiar algo. No, ¿no limpias? La tal no tiene. ¿Cuánto hace esto? ¡Qué pregunta! Espera. Ha usado dos hadas. Tiene cuatro hadas. Tiene ocho de daño. A ver si. Ha bufado la hada. Ha gustado dos. Tiene ocho de daño de la mano. Bueno, si le sale otro bufador, si se te obdequea un bufador, me gana. Si no, no. Y con mana gigante, yo creo que va más a mana gigante. Tiene que limpiarlo, si gasta ya toda su potencia. Pues tiene que gastar seis de daño aquí. Vamos a hacerlo en plan de que se ha rendido. Uff, que partida, que guapo. Bueno, vamos a echar una más, vamos a echar la última. Vale, encontramos forestal. Cofre épico. Si hago un forestal de alas, pues hay que jugar de la forma. Es raro que lleven ese hechizo, ese área, es raro que lo lleven, ¿vale? No es normal. Y la llevaba al día. Si no, lo hubiera ganado directamente con esa jugada que he hecho. Hubiera sido lo normal. Bueno, esas cosas pasan. Yo me llevaba una más, ¿sabes? Yo creo que llevaba una copia así en plan en touch y la se ve perfecto. Vale, no tenemos nada que jugar. Pues no jugamos nada. Esta puede ser la partida que vamos a perder por no meter artefactos en el mazo. Bueno, no, con tal metemos artefactos. Entonces, no tenemos ese problema. Metemos uno. No es que sea una maravilla. No es que sea una maravilla. Metemos uno. ¿La natura con eso? ¿O rinocaracha con el árbol? No. Será la natura. Ayer no nos quedan artefactos. Esto no saca nada. Tenedlo en cuenta. Le pegamos a la cara. Sí, porque me ha jugado. Esto. Es raro. Los natura no se van a llevar la lisa. Es rinocaracha. Pero lleva el árbol. Rinocaracha con arbolito. Para mejorar el hechizo este de área. Vale, ahora jugamos el... Doble golem. Modestia. ¿Cómo lo hacemos? Esto está clarísimo que va a suceder. Pero lo que pasa es que si juego un golem, esto vale 4. Eh, golem defensivo ante 11, ¿no? Bueno, mejor ofensivo el defensivo para luego. Y con el PP, pues, cobro la natura. Así que. Vale. 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 Sí, porque el defensivo me puede ayudar a ganar la partida al final. Cuando su rinocaracha está muy bufada, jugamos esto. Y puede que nos dé algo de tiempo para matarle con el gorila. si le han hecho suficiente daño que visto lo visto como está la partida lo dudo porque está 19 veces le he pegado uno y el rinocaracha a ver si con las manos no tiene forma de matar eso también llévame también llévame y la rinocaracha vale, ya sé que maza es el maza de hadas pero con la rinocaracha ahora le da salto a todo y te mata con todo pues nos va a partir la cara se ha muerto uno o uno no, no está tan mal que con todo lo que la rinocaracha que me ha hecho es que me partan la cara pronto voy a jugar esto sí, 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 sí tengo que jugar defensivo si puedo meterme esto qué pena no es brillante bueno, ahora se van a jugando con los artefactos jugar defensivo eso es una versión rara, es meter la rinogaracha en el mazo de hadas claro si te sale así de bien a ver estos son cinco, me pone a tres defensivo esto aquí me merece la pena pegarle más a la cara no, esto es mejor porque me da carta, si lo obligo a destruirme ese punto de daño yo creo que es importante y con el gorila le podemos matar pero yo creo que no nos va a llegar el daño pero si no llega llega A ver si me puede matar los dados. Vale, Magna Gigante nos da un turno Cuatro No tengo una Me falta una, bueno Bueno, Magna Gigante Limpiamos todo Aquí Y trabajo de bajar esto Vale, daño Ah, porque es por si muere una Pues por lo menos que pueda intentar También lleva eládica Madre mía No sé quién me va a jugar Bueno, pues El señor gorila tenía que acabar el vídeo No puedo ganar de otra forma Aunque pudiese, no lo quiero pensar Sí señor Mola, eh Mola mucho, tío 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 Es que lleva eládica Lleva la rino caracha Lleva toda la hada Flipado en colores He flipado en colores Bueno, pues este es el mazo De la rino caracha Iba a decir Este es el mazo De los gorilas De la legendaria nueva Y me gusta mucho, eh Me gusta mucho con los gorilas Porque no tienes que guardarte la Evo Para Maisha Y con los artefactos de robo y tal Más o menos Puedes controlar un poquito De resonancia Podéis más o menos controlarlo Así que Está bastante bien Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Si es así Podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando suba nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós